La bailarina dio una entrevista donde contó todos los secretos sobre la pareja. A pesar de las tormentas que atentaron contra su unión, Barbie Silenci y el polaco siguen construyendo su relación con más amor que nunca. Con intenciones de forjar su compromiso, la bailarina planteó la idea del casamiento, y comentó cómo reaccionó el cantante a esta proposición. Lo cierto es que los tortolitos afrontaron varias crisis a lo largo de sus cuatro años de relación. Incluso, han llegado a ponerle punto final a su relación. Sin embargo, sus esfuerzos por continuar una vida juntos, fueron más fuertes que cualquier huracán. Barbie Silenci sigue apostando a su vínculo con el polaco y a fortalecerlo cada día. En este sentido, la bailarina exteriorizó su gran anhelo de entrar a la iglesia vestida de blanco. Ahora la novia del cantante se sinceró y expuso qué piensa el cantante sobre su sueño de contraer matrimonio. Durante una entrevista, Barbie se explayó en cómo es actualmente su relación con el polaco, y cuáles son los planes que más disfrutan hacer. Juntos, nos divertimos mucho. Nos encanta estar tirados mirando series o películas y armarnos planes solos. Preferimos eso antes que salir. El mejor plan es quedarnos solos en casa, cocinarnos y mirar una peli. Yo cocino muy rico y él también. Estuvo en MasterChef Celebrity y siempre cocinó espectacular, manifestó Silenci. Respecto a la mayor conexión que poseen, Barbie reconoció que existe una gran atracción sexual, eso es algo que tenemos muy fuerte, y es muy importante porque si te vivís peleando y eso no funciona, listo, a otra cosa. Ya está, chao. Tenemos mucha piel y nos conocemos tanto que la pasamos muy bien. El sexo para mí es importantísimo y si no tuviésemos tanta piel, hay muchas cosas que no se sostendrían en el tiempo. En referencia con las posibilidades de concretar el casamiento, Barbie admitió, Bueno, ¿qué tema? Nunca me lo propuso pero yo le vengo insistiendo porque tengo muchas ganas de casarme. El que insiste e insiste, termina logrando su cometido. Quiero la iglesia, el vestido blanco, los anillos, quiero todo. Me responde que sí. Algún día nos vamos a casar, me contesta y sigue. Bueno, será algún día. Mi amor, yo sé que nos vamos a casar, ya será, me tira cada tanto. Se hace un poco el duro para mí el polaco, concluyó la artista. Mi amor, yo sé que nos vamos a casar, ya será, me tira cada tanto. Gracias. 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 Gracias.